Solo aquí puras morterias con sax, DJ Bambis Me he enamorado de una niña que solo tiene 15 años No sé cómo sucedió, pero ella me enamoró Su forma tan inocente, me ha robado el corazón Y cuando escucho su voz, me hace perder la razón Este sentimiento que estoy sintiendo, me está volviendo loco Tu sonrisa me inspira, y tu mirada me hace perder la cabeza Tu mirada tan tierna, me hace subir a las estrellas En poco tiempo me enamoraste, con tu dulzura me atrapaste Mi niña, mi reina, te quiero y te amo Eres todo para mí, te has convertido en mi mundo Eres mi razón, mi existir, sin ti podría morir Tu sonrisa me inspira, y tu mirada me hace perder la cabeza Tu mirada tan tierna, me hace subir a las estrellas En poco tiempo me enamoraste, con tu dulzura me atrapaste Mi niña, mi niña, mi reina, te quiero y te amo Eres todo para mí, te has convertido en mi mundo Eres mi razón, mi existir, sin ti podría morir Eres mi razón, mi existir, sin ti podría morir